¡Buenos días compañeros y compañeras! Aquí vamos en Camino Paradisón otra vez A pasearnos a la casita A la casita que tenemos en Arizona Ahí vamos mi vieja y yo Y la perrucha Ahí está la perrucha para atrás Viene cansada porque dice que la traemos caminando Todo el tiempo viene con la lengua de fuera Pero ahí vamos en chinga, miren qué chulada Ahorita que no hay tráfico son las 11.46 de la mañana Y ahí vamos, ahí vamos avanzando Ahí los avisamos unas 4 horas, 5 horas, 4 horas y media de camino Ahí estamos al 100 ¡Gracias! 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 Ya miren, ya llegamos aquí a Niros en 3 horas y 50 minutos veníamos volando ya nos faltan de aquí para allá para llegar a la casa son unos 20 minutos más 25 media hora máximo y ya llegamos a la casa aquí estamos diríamos al río que era pasado el río que miro california aquí vamos aquí vamos por la calle brown way creo que se llama ya vamos a llegar al río aquí para que lo vean aquí están haciendo el hotel aquí está la broadway entonces por cual vengo yo hola niros me equivoqué tantito nomás hombre aquí vamos a dar vuelta a la izquierda para cruzar el río para cambiar de california a arizona ya estamos con una temperatura calientita más a 120 un poquito calientito miren a 120 pero está bien se paseó no a gusto para acá aquí venemos aquí venemos buscando territorio para acá aquí tenemos una tienda bien especial una tiendita mira para los marihuanos a quien no nos gusta la mota aquí está la tiendita miren ahí venden raspados ahí aquí venden raspados aquí miren aquí vamos a dar vuelta a la izquierda ni me fijé cómo se llama la calle yo pura señas miren qué bonito el zacate ahí verdecito a pesar de que está 120 aquí está el río miren aquí vamos a pasar por arriba del puente mismo que por abajo dijo la gilbertona y ahí está el río miren nomás que chula de maíz prieto va al calor ni que nada agusta papá ahí nomás ese charquito de agua tenemos acá en arizona ya cruzamos ya estamos en territorio de arizona creo yo y parece que sí no son de acaba la línea pero ya creo que estamos en arizona ya aquí venden unos yes que se ve aquí quiere comprar yes que es ahí hay tantos tan buenos no sé me voy a comprar uno pero tengo la lancha nomás que no le ha traído aquí la vamos a meter en este storage arizona ya estamos aquí en arizona ahí estamos pues a lo fresco el traficado también es nomás que traficar la de aquí y aquí porque son puras curvas pero aquí ni ni tráfico hay aquí venden cerveza aquí venden balas a quienes atiendan todo legal aquí aquí no no se asusta la gente porque veron una persona con pistola en la cintura eso sí tiene que cargarlo por fuera para que te vean no lo puedes cargar va tapada con la con la camisa porque te meten al bote tiene que estar al aire libre y vamos aquí vamos a hacer como los de texas también es como la misma ley de allá de texas se vale cargar armas pero por fuera de la camisa no escondidas hasta permite sembrar mota aquí allá adelante está un plantillo que son comunas yo creo como unas 4 o 5 hectáreas de pura amarilla y ahorita se la vamos a enseñar ahí estamos cantina como está la taberna está llena bola de borrachos a las 3 28 de la tarde está llena la cantina y jueves no tienen vergüenza todos estos viajan con aquí aquí se llama forma jave estamos pegaditos a vulgar city otra ciudad de los toros aquí miren aquí aquí está un casino el espíritu de la montaña el espíritu de la montaña el espíritu de la montaña un casino aquí chiquito tiene gente tiene mucha mucha cliente desde los indios un casinito chiquito ya vamos a llegar a mar y jay por ahí creo que ahí es más delante está aquí miren creo que era arrancar no hay hasta más para adelante más para adelante aquí todos estos alfalfa ya están las pacas ahí a las vacas los que tienen vacas pueden venir a comprar alfalfa aquí en burguer city por mojave ahí vamos miren nomás la pila de pacas de pastura para el ganado hay mucho tráfico aquí miren nomás el traficar que hay es una barbaridad no se puede avanzar aquí está el correo la gasolinera 76 y ahí vamos ahí vamos ya vamos a llegar por ahí está sembrada la mar y jay a todos los marihuanos si se vengan a robar no no les gusta aquí está un campo de golf aquí está una purificadora de agua y enseguida la purificadora de agua para que tenga buen sabor pues el plantillo ahí está ya mero se termina ya lo que se me hace raro que no lo han cortado ahí está todavía todo miren ya está tostada esa madre ya no sirve aquí está todo tostada allá está otro pedazo más adelante miren nomás ahí y todo eso es pura marihuana pero está todo seco tostado no sé cuál será el propósito de la siembra ahí estamos ya llegamos ya vamos llegando ahí lo vemos al ratillo eh tres patrullas para un carrito miren nomás no tiene nada que hacer los policías aquí pararon aquí aquí está el hospital del bali bali que es bali view hospital aquí en burger city no hay tanta gente dicen que está llena y que no sé qué ahí está solo el parquedero y es todo esto el hospital aquí está la casa serrano vamos a venir un día a comer ahí restaurantes allá está la Walmart para aquel lado la casa serrano la casa serrano hace buena comida eh nosotros ya hemos comido ahí pero allá en el Riverside allá en los casinos arriba en Laughlin está buena la comida se los recomiendo para que vayan a comer bien servidos los platos la casa serrano mexican restaurant ahí están invitados sale se mira aquí y la casota que está allá arriba miren nomás así quiero ir a una casa de arriba está arriba viendo todo y arriba para abajo todo el panorama la ciudad esta es la ciudad de Burger City señores ahora hay tráfico un poquito tráfico porque es la hora la que la gente sale del trabajo pero esto no es nada comparación allá en Los Ángeles esto aquí está de volada ya vamos a llegar a la casa unos 5 minutos más aquí está el arroz la targue aquí hay muchas tiendas hay todo una ciudad pequeña pero hay de todo ahí estamos las chicas las chicas las chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.